Vamos a ir a un video de Cayo de Hacha, un comediante que da noticias con sarcasmo, un comediante pro AMLO, donde dice que al senador y presidente de la mesa directiva del Senado de México, Fernández Noroña, lo trataron de embrujar. Y es que hay que ver bien este video con calma, esta senadora del PAN de Acción Nacional que es del Estado de Hidalgo, amigos y amigas, ahí le enseña algo de más, tratándolo seguramente de sacarlo de sus casillas, de atontarlo, no sé qué trató. O posiblemente alguna senadora le jaló la blusa y vean lo que pasó. Amigos y amigas, le enseñó todo. Vamos a ir a la comedia de Cayo de Hacha, una comedia muy entretenida, una comedia informativa. Amigos, los invito a que vayan a su canal. Vamos a ir a ese video. Vamos a ir a la información, amigos y amigas. Hoy ya se van aprobando en nueve congresos en los estados, la reforma al poder judicial. Hay que recordar que tienen que pasar por los 32 estados, aparte la Ciudad de México. Vamos a ir a este video donde los porros de Norma Piña interrumpen el Congreso Local de Yucatán. Vamos a ir a esa información. También vamos a ir a otra información donde los porros de Norma Piña los corren de la Ciudad de México. y a mucha información. Amigos, vamos a ir a este video primero. Vamos a ir rápidamente, amigos. Vamos a ir rápidamente. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir a la Ciudad de México. 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 Esto es que se aprobó, amigos y amigas. Ahí los señores dicen que la justicia no se vota. Hay que recordar que el Poder Legislativo son elegidos por voto directo. El Poder Ejecutivo también es elegido por los mexicanos en urnas. Y entonces, ¿de qué méritos goza el Poder Judicial que se siente en el máximo Poder Supremo? Amigos, vamos a ir a este video donde una jueza está diciendo que se van a ir a organismos internacionales, como siempre, a pedirle, ahora sí, como dicen en el pueblo, a pedir chichi a extranjeros. Amigos, vamos a escuchar a esta jueza. Que el Poder Ejecutivo permanezca con este Estado de Derecho no va a ser en vano. Este es el momento de resistir, de usar todas las herramientas legales a nuestro alcance para defender la independencia del Poder Judicial. No nos vamos a quedar en silencio. Vamos a recurrir a todas las instancias nacionales e internacionales que protegen la independencia judicial. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las redes globales de jueces y magistrados justo están conociendo en este momento lo que está sucediendo. Ayer, los estudiantes y trabajadores nos recibieron en los recintos de aquí de Reforma y de Chicotenca con gas lacrimógeno. Es una ofensa para la gente, es un peligro para nuestra gente. Tenemos ya delegaciones presentando denuncias contra este golpe de Estado técnico. Ha sido cometido por un gobierno transeccional que se dice democrático, pero que no escucha ni ha escuchado nunca. Que se dice de izquierda, pero que busca construir un régimen de excepción que debe ser denunciado y desenmascarado. No nos detendremos hasta que la justicia, tal y como la conocemos, vuelva a ser un pilar firme y seguro. En este momento crucial, hacemos un llamado a la resistencia legal. No abandonaremos nuestros principios. La justicia no puede ser comprada, manipulada ni cooptada. Vamos a luchar no solo por nosotros, sino por las generaciones que vienen. A ustedes, compañeros juzgadores y también a los trabajadores, les decimos, Nuestra lucha no es solo por nuestras carreras, es por nuestro Estado de Derecho, por la defensa de los derechos humanos y por la democracia misma de nuestro país. Esta batalla no será fácil. El camino por delante... Pues, amigos y amigas, lo que nos dice la señora jueza es que el presidente no quiere someter a ese poder. El 2 de junio, el pueblo de México dijo claramente que se tiene que someter ese poder a las órdenes del pueblo de México. Y siempre presumiendo que los estudiantes, amigos, hoy ha quedado demostrado que esos estudiantes son hijos de jueces, de ministros y además hijos de senadores que interrumpieron en el Senado de México. Hasta el hijo de la senadora Carolina Villano andaba ahí. Amigos y amigas, vamos a ir a este video de cómo corren a estos porros de San Lázaro, los comerciantes. Vamos a ir al video. Estamos apoyando la economía de aquí, y es falso. Siempre ha estado abierta la entrada de aquí a cualquier vehículo. ¿Crees que lo tienen los bajos de acá? Son prácticas que siempre han hecho, ¿no? Han repartido dinero, el día de mañana se vio en el Senado, y fue lo que estuvieron haciendo. Estamos seguros que también ayer en el Senado estuvieron infiltrados, vimos que repartieron dinero en bolsa, así que no creo que aquí haya sido la excepción. Eso es lo que yo les puedo decir. Todos los días venimos a comer aquí. Yo les puedo decir a todos los ciudadanos que aquí hemos aguantado calor, lluvias. Hemos estado en la madrugada. Prácticamente diario estamos aquí. Créanme que no es un placer estar aquí todos los días, 24 horas, porque para nadie es... No estamos aquí, estamos peleando por nuestros derechos, por los derechos de ellos. Entonces, se me hace impuso que suponemos que este grupo lo mandó Morena. Ahora vamos a ir a este video de Arturo Saldívar. Amigos y amigas, vamos a escuchar al señor exministro. La reforma sobre la cual quiere dialogar implica la demolición del Poder Judicial. Y segundo, que se asuma como la resistencia, una palabra que tiene la oposición. Todos los senadores y senadoras del PAN han salido con... Y los diputados, diputadas con camisetas, somos la resistencia. Claudio X. González, somos la resistencia. La Corte, la presidenta de la Corte, es la resistencia más vinculada y falta de independencia y de imparcialidad y de neutralidad que eso. De veras, no sé quién la asesora o no sé con qué elementos toma sus decisiones. Pésima la forma. Mal tiempo, mala forma. Y el fondo, señalo algunas cosas. Primero, hacen una crítica a la iniciativa, no al dictamen. Hacen críticas sobre cosas que ya cambiaron en el dictamen. Entonces, ni ese cuidado tuvieron. Que es lo que nos decía. Sí. Segundo, hay una prácticamente ausencia absoluta de autocrítica. Parecería que todo está bien, todo está mal, menos el Poder Judicial Federal. Las propuestas que plantea sobre el Poder Judicial Federal son ridículas. Se las puede hacer ella misma de manera administrativa. No sé por qué no las ha hecho. No hay un análisis profundo. Ah, y toda la carga se la pasan a la justicia local. Y los poderes judiciales locales requieren el mismo respeto que el Poder Judicial Federal. No sé por qué el Poder Judicial Federal pide respeto para ellos. Y en su documento, pues prácticamente les pasa por encima a todos los poderes judiciales locales. Tercero, su análisis. Su análisis no tiene nada nuevo. Nosotros en los foros, en los diálogos por la transformación, hicimos un análisis y un diagnóstico mucho más profundo que este. Mucho más amplio que este. Y hicimos propuestas mucho más intensas. Esta ni siquiera es una reforma integral de la justicia. Son puros lugares comunes. No es un buen documento. Es un documento muy deficiente. Muy deficiente. Ni es una propuesta alterna a la iniciativa del presidente, porque critican un documento que ya no existe. Ni es una reforma profunda al Poder Judicial Federal, porque parece que ellos son impolutos. Por lo menos reconocen que tienen el problema del nepotismo, pero pues reconocen que lo tienen, pero ahí está. Vamos a ir a un video de Cayo de Hacha, un comediante que da noticias con sarcasmo. Un comediante pro AMLO, donde dice que al senador y presidente de la mesa directiva del Senado de México, Fernández Noroña, lo trataron de embrujar. Y es que hay que ver bien este video con calma. Esta senadora del PAN de Acción Nacional, que es del Estado de Hidalgo, amigos y amigas, ahí le enseña algo de más, tratándolo seguramente de sacarlo de sus casillas, de atontarlo. No sé qué trató. O posiblemente alguna senadora le jaló la blusa y vean lo que pasó. Amigos y amigas, le enseñó todo. Vamos a ir a la comedia de Cayo de Hacha, una comedia muy entretenida, una comedia informativa. Amigos, los invito a que vayan a su canal. Vamos a ir a ese video. Lo que pasó ayer fue gravísimo. Intentaron embrujar a Fernández Noroña y eso no lo vamos a permitir. Podemos no estar de acuerdo con las leyes, con las decisiones políticas, pero ya intentar hacerle brujería a un senador de la República, amigo, eso no se puede permitir. Mira, Cayo, tú estás como propagandista desviando la atención del verdadero tema. Y el verdadero tema es que Claudia Sheinbaum ya tiene todo el poder. Es más poderosa, Cayo, incluso que el emperador de Star Wars. No, te equivocas. Perdóname, estás equivocado. Incluso que el emperador de Star Wars. Y me parece misógino tu comentario. Claudia Sheinbaum no tiene el poder. Quien tiene el poder es el pueblo. Y el pueblo escogió a Claudia Sheinbaum y el pueblo le dio la mayoría en las cámaras a Claudia Sheinbaum. Entonces, ¿dónde es inventando que por ser mujer la voy a...? Por favor, amigo, a ver. El día de ayer el pueblo soberano que dio el poder a Morena logró el cometido. Fíjate, mira, yo todos los días disfruto lo votado desde las elecciones. Ya, ya me di cuenta. Yo soy ciudadano votado, pero ayer empachado andaba. Fíjate, primero con la noticia de que Alejandro Moreno se va de la dirigencia del PRI. Resulta que para atrás, sí, es cierto, el INE le dijo que no, el INE le dijo que no, que no se puede reelegir, que para dictadores ya tenemos otros, que muchas gracias. Primera noticia que dije, pues, a seguir disfrutando, ¿no? Pero luego la reforma judicial, 86 senadores junto con un nuevo héroe que va a aparecer en los billetes. Apunta esto, guarden este video, va a aparecer en los billetes próximamente. Me refiero al senador Júnez Márquez que votó, fue el voto 86 para aprobar la reforma. Traidor, traidor a la patria, ese es un traidor a la patria. A ver, es que no sé, ¿por qué traidor? ¿Por qué traidor? Yo te voy a decir algo, güey. Las urnas dirían, así como cuando el muerto sigue caliente, las urnas siguen caliente, el señor elegido por el PRIAN, como le quieras decir tú, por la oposición, ni dos meses, ya se cambió. Y todavía el cínico, porque eso se dice, espérame, sí, sí, sí. No, 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 es que no te puedo permitir mentir. Marco Cortés lo corrió, no se cambió él. Él toda la vida ha sido opositor de toda la vida. Pero si me corren del partido, pues, ¿qué hago? No, pues eso es una cosa. Y te voy a decir otra cosa gravísima. O sea, imagínate, Cayo, que tú le diste la confianza para que él fuera tu senador por Veracruz. Tú que te formases temprano para ir a votar, que no quieres al régimen, que no quieres a Moren. Bueno, da igual, al PRIAN. Y te traicionan, y te traicionan, Cayo, son traicioneros. Pero a ver, es que aquí hay una confusión. O sea, ¿tú crees que todos los senadores de oposición tienen que estar en contra de todo lo que proponga Morena? O sea, porque si no, así van a acabar por desaparecer. Bueno, déjame te digo porque estoy empachado aparte. ¿Viste a los periodistas ya descompuestos? O sea, Pascal Beltrán del Río subiendo fotos de Alemania nazi comparándola con la Cámara de Senadores. López Dóriga descompuestos, trabados. Yo lo disfruto mucho. Y por último, Marco Cortés. Y esto fue la... Me terminé de empachar con esta noticia. Que ya no es noticia. Porque todo el mundo sabe que Marco Cortés, yo creo, amigos, sin temor a equivocarme. Igual mucha gente mayor que nosotros me van a decir, pues no tienen ni idea de lo que hablan. Pero en este siglo, por lo menos, Marco Cortés ha sido el presidente del PAN más estúpido del siglo. O sea, es increíble. Mira, todavía Lito Moreno, lo dijimos en el programa de ayer o antier. Todavía Lito Moreno tuvo más huevos para mantener ahí a su gente. Haya sido como haya sido, diría otro panista famoso, pero los mantuvo ahí. Votaron todos en contra. Una pendejada, si quieres. Pero bueno, los mantuvo ahí. Y Marco Cortés, de verdad, quedó expuesto. Yo, empachado, a las 3 de la mañana, feliz, festejando, abriendo botellas de champaña. Y la reforma oficialmente ya estaba aprobada. Nada más te voy a decir algo, también, que es importante decirlo. Amigo, se les dijo. Se sabía. Yo no sé cuál era la sorpresa. Que pensaban que iba un milagro, que iba a pasar. O sea, aquí lo dijimos. Esa reforma está aprobada desde que ganó Claudia Sheinbaum y la mayoría en todas las cámaras. Por Dios. Sí. Y tienes razón ahí. Pero la realidad, creo, es que sí la pudieron haber parado. Y este señor es un traicionero. Ya sé que tú dices que no. Y sabes qué es lo que más me enoja? Y lo que más me enoja, ayer sucedió un milagro médico en este país. Incluso se vieron seres en el cielo, seres ahí haciendo a la hora del milagro. A ver, no. Si te refieres a la enfermedad, ahí en la columna que tenía Yunus Márquez. Yo no sé si tú tengas cédula médica. Si nada más de verlo puedes diagnosticar. Porque entonces debería estar en Harvard. No, por lo menos ahí en el ABC, en el Ángeles. Pero si no eres doctor, entonces cállatelo. Amigo, pero es que es verdad. Yo te voy a decir algo. Pues la medicina está muy avanzada. No sé si has escuchado de las células madres. Pues igual se inyectó las células madres. Tú qué sabes? Tú no eres doctor. Otra cosa, amigo. De verdad, lo de ayer, lo de hubo un ataque terrorista. A ver si me censura aquí. Ay, no, no empiezo. No, porque si no nos van a castigar el video. Pero como el 6 de enero, te acuerdas del ataque terrorista en el Capitolio del 6 de enero del 2021 en Estados Unidos? Pues de esa misma manera, con violencia, rompiendo vidrios, rompiendo puertas, golpeando a la seguridad de la Cámara de Senadores. Se metieron varios. Y ahorita te voy a decir quiénes, porque no eran parte del pueblo. Resulta que parece ser, según las pruebas que están surgiendo, el PRI financió y orquestó. Ahí están las pruebas. Kirby, ponlas aquí. No, cuáles pruebas, cuáles pruebas. Abrazados de Alito Moreno, los mismos que ayer estaban golpeando policías. Yo no sé. ¿Ellos no son pueblo? No, sí, pero pueblo pagado por Alito Moreno. Sí, 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 sí. Qué casualidad que están todos en el PRI militando, ¿no? Sea como sea. ¿Qué castigo le darías a estos terroristas por lo que hicieron el día de ayer? En Estados Unidos varios están en la cárcel. Unos cumplen cadenas de 20 años. Yo propongo la pena de muerte. No sé si estoy... Ay, ay, por favor. Yo no sé. Amigo, la traición antes, cuando este país... Hay que hacer México grande otra vez. Antes uno traicionaba al país. ¿Y qué le hizo Benito Juárez a Maximiliano Habsburgo? Fusilarlo. Hay que fusilar a estos traidores. Ni modo, amigo. Así es. Traicionas a la patria fusilado, güey. Bien lo dice el presidente. Prohibido prohibir. Y el presidente da esa libertad de expresión, aunque no nos guste. Bueno, no lo sé. Pero el caso es, ahora la reforma va... Que eso ya es un mero trámite. Morena creo que tiene 21, 22 o 23, no sé. Ya lo aprobaron en 4, en 5. Oaxaca, tengo entendido. Hay varios. La verdad es que no lo estoy ahí siguiendo. Pero ya es trámite. Y la gente que estaba ahí con el petate del muerto, ¿no? Como tu ídolo chumel. ¡Compren dólares! Pues el dólar ya bajó otra vez, güey. O sea... Mira, yo detesto decirte esto. Pero este es el... No va a pasar nada. Como nunca pasa nada en este país. No va a pasar nada en este país.